Hace unas horas atrás se dio el estreno de una película esperada para todos los fans del MCU que se trata de Wakanda Forever, segunda parte de la taquillera película Black Panther que trae como novedad a parte del villano Namor, una figura icónica dentro de los cómics de Marvel como también ver quién portará el traje de la Pantera Negra ¿Pero qué tiene que ver esto con noticias peruanas? Pues que se creó toda una controversia porque mientras en parte del mundo la comunidad afroamericana era crucial con su presencia en la Band Premier esto no sucedió así en nuestro país generándose diversos conflictos al respecto pues si bien en la Band Premier se utilizó como código de vestimiento el color blanco se olvidaron de hacer las respectivas invitaciones a las personas de la comunidad negra y eso vamos a ver ahora, gente protestando al respecto Para comenzar tenemos la nota de Infobae, Black Panther Wakanda Forever se estrenó en Lima y su Band Premier desató la polémica con la comunidad afrodescendiente en el Perú El último martes 8 de noviembre hubo varias figuras del espectáculo peruano que estuvieron en la alfombra púrpura de la Band Premier en Perú de la película Black Panther en el Cinemark del Jockey Plaza Los invitados estuvieron vestidos de blanco como símbolo de agradecimiento y homenaje al actor Chadwick Boseman, ícono de la cultura afroamericana en Estados Unidos Justamente desde ese punto parte el problema pues en territorio nacional no se invitó a ningún representante de la cultura afroperuana En TikTok el estilista y director creativo Estefano Ayubo mencionó este problema de visibilización de afrodescendientes que siempre ha buscado Marvel como se notó en Estados Unidos donde se invitó a personajes ligados a esta cultura que son resaltados en esta comunidad El tiktokero aseguró que esto no era un ataque para los invitados que asistieron al evento sino que los organizadores pudieron tener una gran oportunidad para invitar a varios afrodescendientes peruanos Les soy sincero, cuando vi las historias de la Band Premier y no vi ninguna persona de color tuvo un sentimiento raro, no sé si fue porque no me vi identificado con los invitados lamentablemente no hay una visibilidad de personas afrodescendientes en el Perú indicó Hubo reacciones al respecto como el de la actriz Evelyn Ortiz quien se mostró en desacuerdo con esta decisión y se refirió indirectamente a Bartola que había asegurado anteriormente en una entrevista que no se siente parte de la población afroperuana Totalmente de acuerdo con Estefano Ayubo pero esa visibilización es más lejana cuando una cantante notoriamente afroperuana sale a decir que es peruana ¿Cómo se hace el cambio? Hablando, visibilizando, evidenciando Gracias Estefano por evidenciar Para que después no digan que exageramos escribió en su cuenta de Twitter Discriminación en TikTok Así como Ayubo tuvo el respaldo de la mayoría de la comunidad afroperuana también tuvo fuertes críticas Una de ellas fue la influencer Francis Herrera que consideró que el TikToker es un envidioso Si hubieron personas afrodescendientes Gracias a Dios Tengo más neuronas que otras personas y no me ando resintiendo cuando no me invitan a un avant premiere Si quieres que te inviten a los Oscar trabaja por eso Crea contenido de valor No haciendo videos o contenidos que tergiversen las cosas dijo la maquilladora Por estas palabras Ayubo contestó lo siguiente He visto que eres una comunicadora súper conocida en redes sociales y quizás puedas utilizar tu plataforma para comunicar desde el amor y no desde el odio Los afrodescendientes que mencionas en tu video eran modelos contratadas para la activación de la alfombra Usualmente lo hacen para otras películas No fueron invitados sino contratados En otro video verás que no hay presencia afrodescendiente y si hubo alguno no los mostraron Validando aún más la invisibilidad de la comunidad afrodescendiente Quizás por este motivo TikTok luego bloqueó la cuenta de Herrera La influencer se quejó en su cuenta de Instagram A lo macho Ahora hacer otro Gracias TikTok La próxima salgo Calata hablando y allí si vas a estar feliz Más visibilidad de la comunidad afroperuana Ana Lucía Mosquera Rosado comunicadora y especialista en temas de diversidades y no discriminación Expuso que esto no es solo un tema de gente resentida sino que tiene mucho que ver la diversidad en este caso La película Black Panther fue un mito en la cultura afrodescendiente en el mundo porque contribuía a la visibilidad y representación la cual es la construcción a nivel visual de ciertas poblaciones y el establecimiento de imaginarios a partir de esa construcción visual En ese sentido hacer un avant premiere con este contexto y teniendo en cuenta el objetivo y el propósito comunicacional que está atado al producto es algo que se puede y se debe hacer pero eso no sucedió Claramente tuvo una participación muy limitada de afrodescendientes dentro de un espacio que precisamente tenía el propósito de celebrar y proponer una visibilidad mayor de las comunidades afrodescendientes en el Perú Mosquero Rosado agregó que no es posible que no hayan encontrado ninguna personalidad afrodescendiente porque existen, son pocas pero existen Los afrodescendientes existimos, estamos aquí así no nos quieran ver, concluyó Luego en TikTok también le preguntaron a Ayubu ¿A quiénes hubiera invitado? generando una lista de personalidades afrodescendientes como la cantante Susana Baca la actriz trans Javiera Arnillas la artista Mera de la Rosa el influencer Percy Pliss, entre otros Así también pasamos a la nota de Infobae que dice Evelyn Ortiz reacciona a la poca presencia de afrodescendientes en el preestreno de Wakanda por siempre y aquí se puede ver el tweet al respecto Aván Premier de Pantera Negra el universo cinematográfico de Marvel estrenó la segunda parte de la exitosa película y se realizó el Aván Premier en el Jockey Plaza donde asistieron diversos artistas entre los que estaban Rodrigo Sánchez Patiño Susan Prieto Germán Loero Adolfo Aguilar Armando Machuca entre otros famosos influencers peruanos Y es así como pasaremos a ver diversas publicaciones en el Twitter comenzando por Rick La Torre ¿Por qué está siendo tan comentado el Aván Premier de Wakanda Forever en Perú? Fácil Tomaron cero en cuenta a la comunidad afroperuana en su lista de influencers literalmente invitaron a personas cuyo mérito en TV es ser hija de o salir en las secciones sociales de cierta revista ¡Qué peinoso! Y estoy de acuerdo con lo que Mr. Ayubu dice en TikTok sin embargo no comparto el por ejemplo usar las tomas de algunas personas o influencers que a pesar de no ser parte de la comunidad afroperuana ayudan y apoyan causas sociales por lo demás ¡Check! En Lima al cual curiosamente no invitaron a ningún representante de la comunidad afroperuana A lo que vienen las siguientes respuestas solo faltaba que usen esta capucha Pantera Negra según Perú a excepción del Pata Aguilar que trabaja en Canal 2 ¿Quiénes son los demás? En los Avan Premier de Estados Unidos si van los actores de la película que son negros y superestrellas por eso su presencia en cambio acá va puro figurete aparte ¿Cómo se vería representada nuestra comunidad afroperuana en esta película? ¿Las costumbres y diosincrasias de los huacandianos? En todo el mundo en cada Avan Premier se invitó a afrodescendientes y activistas de la comunidad afro como protagonistas del evento lineamiento que viene de la peli y el cómic de colocar la comunidad afro como principal parecía en el Avan Premier de una película que elogia y enaltece a la comunidad afro todos van vestidos de blanco y no hay ningún afro otra pregunta es ¿Quién es esa gente que han invitado? El chico de las noticias también fue invitado no entendí pero es cierto que debieron invitar a la comunidad afroperuana ahí estoy de acuerdo que los hayan invitado Chris y Francis aunque la critiquen hacen ayuda social y no han logrado su popularidad solo basada en ponerse a bailar me porto bonito pero hay otros que cuanto blanco ya parece un catálogo de saga falabella ni hablar del videito de la racista de Francis Herrera de esa clase de gente ya ni hablar se junta con la rana que se dio a conocer por tanto racismo en la campaña electoral de que en sí me sorprende que no diga nada y este de lo más tranqui con ella es el chico de las noticias no hay necesidad de caer en criticar a los invitados y la crítica de Mr. Ayubo no fue a ellos se critica a la agencia Uchea de Cuarta que no supo adaptar un concepto y a los organizadores está de más de los invitados tratar de defenderse con lo de agua y ayuda social nadie los ataca claro porque Wakanda es un país real y se ubica en las coordenadas tal y tal del globo terráqueo en el aván premiar de los bitufos debieron invitar a la comunidad enana soy negro pero el movimiento woke de los blancos con sentimiento de culpa es patético quieren que vaya afroperuanos para hablar de Wakanda y así proseguimos con más publicaciones comenta S. García Asenjo solo en Perú somos capaces de organizar un aván premiar de Wakanda Forever y no invitar a nadie de la comunidad afroperuana creería que si estaba en una película LGTBI invitan a homofóbicos declarados solo por ser blancos y con nombres regios publica maldito Pretel que vergüenza esa agencia que hizo el aván premiar de Wakanda Forever ni un solo artista deportista o influencer afrodescendiente publica Alonso Atómico que heavy esto Disney debería tener lineamientos para sus aván premiar o dejan que cada país lo arregle con su respectiva distribuidora publica la cuenta soy risa de que es que en Perú no hay influencers ni artistas afroperuanos para crear algo similar por eso el prestereno de Wakanda Forever fue totalmente blanco ya entiendo publica la cuenta ultra director jajaja solo en Perú invitan a puro blanco al aván premiar de Wakanda Forever es tan trágico que da risa publica poco vicio en el aván premiar de Wakanda Forever al menos los influencers no hicieron blackface y solo para que quede claro este tema si hubieron personas afrodescendientes gracias a Dios tengo más neuronas que otras personas chile y no me ando resintiendo cuando a mi no me invitan a ninguna aván premiar de si mi amor me casó contigo o mi amor nos casamos como yo no estoy casada te vengo a decir ay no me invitaron y de esta manera cierro esta nota que ha tratado de visibilizar un problema que se da en nuestro país sobre el racismo y esta poca empatía que se tiene con la comunidad a la hora de estrenar una película que precisamente trata de marcar este problema y aprovecha su estreno para que las comunidades puedan salir a la luz que opinas tú al respecto para esto y más te invito a que veas otros videos relacionados con cine televisión música redes sociales influencers todo aquí en nuestro país Perú apóyame con un like suscríbete compártelo en tus redes y nos estamos viendo en el siguiente aván premier donde vayan puro figureti